Muy buenas a todos, bienvenidos un día pasado a un leser en las misiones diarias Como esto es diario, pues un vídeo diario, lo que pueda me dé tiempo y demás Hoy he venido ajustado de tiempo, pero he llegado a punto básicamente para ver las misiones casi... Mira, casi al comienzo, o sea, de 24 horas nos hemos quitado y un 15 minutos recasitos Bueno, vamos rápido y subbeluzes porque estas misiones son rápidas Para hacerlo rápido porque luego tardo 27.000 horas en subirla a YouTube Bien, empezamos, destreza con la espada, dice Cazas y Begemuth Ya sabéis que las espadas cuentan como dos Bueno, lo sabéis porque lo estoy diciendo yo y lo estamos leyendo Bien, pues ya sabéis, hoy toca espadita rica Luego dice un compañero bendito, recolecta 10 bendiciones de Slayer y 10 flor férrea Ya he estado buscando ahí en las islitas y ya tengo un par ahí buenas, ricas, ricas Tanto una de nivel bajo como una de nivel alto Vamos a ello, acuerdo neutral, caza 3 Begemuth con un arma de poder neutral Es decir, que para hacerlo más óptimo tenemos que hay que usar la espada Hay que cazar en total un 3 Begemuth Bueno, 3 Begemuth, sí, 2, 4, 6, sí, hay que cazar 3 Begemuth Si lo hacemos con espada Si lo hacemos tenemos que hacerlo con una espada neutral Con lo cual eso complica un poco más la cosa Pero tampoco es que sea muy allá Y luego tenemos que ir a un sitio donde tengamos flor férrea, perdón Y bendición de Slayer Todo eso del tirón Y ya sabéis que vais haciendo escalada Yo ya tengo dos de cinco, poco a poco voy haciendo alguna Al final veréis como voy apurado con esta Bueno, ya... Crack, ¿te importa quitarte a un lado? Es que... Bueno, en fin En fin Nada, está preparado yo para deciros Digo que a ver si me pongo las pilas con el rollo de los cristales Que por cierto, voy a coger lo del primero Vale, los planetos infinitos Y me he encontrado con Matt Scott de los FNG de toda la vida Con su... Este de flores marrón que... Oh my god Bueno, en fin Vamos a ver que nos vamos Que nos entretenemos y se nos pasa el tiempo El rollo es que he visto un par de islas, ¿vale? Una la tenemos en el nivel 2-4 ¿Por qué? Porque tiene Flor Ferria y Bendición de Slayer, ¿vale? Tiene los dos Y como es de nivel bajo Ya sabéis que hacemos los 3-BGMut súper rápidos Pero si queréis hacerlo Mientras tranquilamente Seguir subiendo el nivel He visto que en el 12-15 También tenemos Tanto Bendición de Slayer como Flor Ferria De nada, ahí lo tenéis ¿Vale? Yo me voy a ir a la 2-4 Porque esto se trata de hacerlo rápido Para que no quite tiempo Le damos aquí Y... Y espérate Espérate, crack Que vamos... Espera, no No, no Porque vamos sin build, ¿sabes? Voy a espada A lo loco Que también sería una forma de hacerlo Pero no Cogemos espadas Bien, he elegido esta Y os digo cuáles son, ¿vale? Las espadas que neutrales son las que no tienen ningún tipo de efecto Las que no ponen ni fuego, ni hielo, ni planta, ni electricidad Ni nada No tienen nada Tenemos por aquí la de Strike Que no tiene nada, como veis Con 2 de velocidad Por si queréis correr mucho No os lo recomiendo Y luego, pues por ejemplo Tenemos la que yo he escogido Que es la de... La del Nasser Si no me equivoco Sí, la del Nasser, ¿vale? Con unidad del cazador Que como veis Es más 3 Es grande, enorme Épico Y esas cosas, ¿no? Voy a ponerle Ciclón ardiente ¿Vale? Vamos a ir a modo torbellino Y le vamos a poner ¿Cuál era esta? Voy a infringir Hacer la acción Hacer la acción Hacer la ventana 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 Es un milagro Vamos a poner esto Vale, ok Y vamos a ello Dices Una build Matar a 3 Begemuth Con lo cual Ir a hacer daño ¿Vale? Yo normalmente Si quiero ir a hacer daño Esta vez no vamos a poner Glaciar ¿Vale? Si queréis ir a glaciar Ya sabéis Le podéis poner La pechera del Boreus Y las botas del Boreus Y ya tiene Glaciar Y vais a ir a tope Nosotros hoy No la vamos a jugar Como es un nivel bajo Y vamos bien de arma Vamos a ir a tope Vamos a ir Con crueldad Furia Y exageración Le vamos a meter La pechera del Error Los brazos del Torreador Vamos a ir todos locos Vamos a ir todos locos Luego O hago una buena Nah, venga, va a ir todo loco Es que esto te hace lo rápido La Wii puede ser cualquiera No hay una historia Que digas esto Le vamos a meter Las piernecitas Del señor Charro Y la cabeza Le vamos a poner Por ejemplo De ir a Sí, sí, sí La cabeza aquí Del señor Elion ¿Vale? Un poquito de todo Cambiando Aunque esto normalmente Suelo ser mi 100% ¿Se podría cambiar? Sí, se podría cambiar Le podemos poner por ejemplo Con Depredador ¿No? Si queremos O también con Astucia Para hacer más daño No sé Incluso con Tormenta de Espadas Por si quieres hacer más daño Pero hoy hemos elegido esta No nos entendremos mucho más Y ahora vamos a hacer Las combinaciones Voy a coger La del Scar no La del Scar no No, no La del Scar no Quiero coger la del Dax Venga, la del Dax Para hacer daño Vamos a ir a tope Es matarlo rápido Está de matarlo rápido Bien, vamos a hacer una combinación Aquí Grande y Fugaz ¿Vale? Mira, como tenemos una defensiva Teníamos Tenaz Tenaz era de defensiva No me acuerdo ya Mira, tenemos Robusta Tenemos Parasitaria Enifuga Glacial Vigor Mira, vamos a ponerle Vigor Porque no sé cuál poner Normalmente si pongo de estas Suelo poner Glacial Y si no No suelo poner nunca ninguna Entonces Vamos a ponerle Parasitaria Que Parasitaria también es muy buena Para la defensa ¿Vale? Le vamos a tallar ahí un poquito De Parasitaria y a tope Bien Dicho esto Vale, ok Perfecto Luego aquí Le vamos a poner Fervor ¿Por qué? Porque últimamente ya sabéis Que me ha dado por ponerle Fervor Pero podéis ponerle la que os dé la gana Incluso No, 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 no Porque claro Si queremos hacer el Torbellino Tenemos que ponerle otra Que para que nos cargue más rápido Venga, afinación etérica ¿Es en serio? ¿Por qué no? Afinación etérica Que maldad La que tengáis a más 3 Y la que sea más sutil Bien, dicho esto A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, tenemos ya 6 de afinación etérica 6 de furia Ira del cazador Lo tengo 4 Porque la espada no ¿Eh? La espada tengo ya más 1 La pobre Y bueno, es lo que tiene Luego ira del cazador Ya hemos dicho Dominación Pues venga Vamos a añadirle una de dominación Para dominarlos a todos Bien, lo tenemos Y ahí está ¿Vale? Y ahora ya tenemos que jugar Con las 3 que tenemos Tenemos 2 de puño Y una de técnica ¿No? 2 de poder y una de técnica Bueno, pues en la de técnica Vamos a poner Venga La velocidad de ataque Al tener la salud baja Vamos a ponerle un depredador ¿Vale? Que nos aumente un poquito el daño Le vamos a meter Le puedo meter una de disciplina Esta normalmente no la tenéis Si no la habéis comprado en la tienda Así que... Bueno Tenaz, tenaz No, porque vamos a ponerle tal O sea que no Vale Y aquí ya lo que queráis Le puedo poner una de cazador Para que sea al final 6 y tal Pero perderíamos una Con lo cual tampoco es... Mira, le vamos a poner Una de disciplina ¿Vale? Le vamos a poner la otra de... Se me está costando Me está costando No me sale de así... Noqueadora Venga, una noqueadora Que maldad Si es por meterle cosas ahí Y ya está Y se nos quedaría así Afinación etérica Dominación Furia Ira del cazador Depredador Disciplina Y un poquito de noqueadora Más parasitaria ¿Vale? Es un purri que hemos hecho Pero es que a ver Tenemos un arma de nivel alto Y vamos a un nivel bajo O sea que je Tampoco hay que comerse mucho la cabeza en esto Vamos a ponerle... Pues con más gente Que sea más fluido Se van gente por ahí y corretea Y se haga todo esto más rápido Recordad que esto lo que queremos Es hacerlo rápido ¿Vale? Para el próximo día Pongo la build más rápido Y esto incluso lo haremos más rápido Pero bueno Está bien que veáis Como a veces coger cosas random Y ir probando Pues tampoco está mal ¿No? El rollo de las buir es ¿Y si cojo esto? ¿Y si pongo lo otro? ¿Y si dejo esto y aquello? ¿Qué sale? Y vais a ir probando Y esas cosas Y está muy bien Creo que... No me he fijado Pero creo que el arma Lo teníamos a nivel 10 ¿Puede ser? Con lo cual vamos a... Nivel 2 Nivel 4 Escucha Que no tiene que ser muy difícil esto Lo importante es que hemos cogido Una isla Donde vamos a tener Tanto la flor férrea Como la bendición slayer Que supuestamente Son las dos que necesitamos Si no me he equivocado He cogido otra Y no puedo doblar Venga Pilla una flor de esas Y cualquiera nos vale No No nos vale Vale A ver En primer lugar Tenemos un Begebuto aquí Perfecto Eh... Va, están ahí Duro con ellos A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esta cuál es? Flor férrea Vale Venga Las blancas Escucha De las blancas Ya casi lo tenemos Vamos a ayudar aquí al compadre Y nos vamos a simplemente Gorronear No me acuerdo de los combos ahora mismo Pero bueno Que tampoco Eh... Mira Pam Pam Ahí Tampoco Escucha Que tampoco hace falta mucho más ¿No? Venga ya está Bueno pues Ha muerto Pobrecillo Y esta es la flor férrea Flor rauda No Mira Escucha La blanca Yo creo que si no las tenemos ya Poco nos falta ¿Eh? Flor férrea Nos faltaría la bendición Vale Una ya la tengo Me falta bendición del slayer Estoy escuchando un cofre Uff Qué bonita Esta es una bendición de sonido Vale Eh... Bueno Flor férrea aquí tenéis para aburrir ¿Vale? Y bendición del slayer Es la que nos va a tocar Rebuscarla un poquito más Vale Pues vamos al siguiente Boss Y... Y mientras pues vamos buscando la flor Que es la que nos va a costar un poquito más Encontrarla No serán estas ¿No? Pero estas dijimos que eran los de la otra vez ¿No? Ya no me acuerdo Se me va la olla día a día Los raudas Esta es la rauda Pero necesitamos Bendición del slayer Dice que era rara y tal Pero tiene que estar Venga Vamos a por bendición del slayer Y a por los dos vegemoot que nos quedan Mirad Por allí hay más flor rauda Escucha Si queréis flor rauda Aquí tenéis a radio Eh Bendición del slayer Me gusta Me suena Me convence Sí, sí, sí Está en la zona de bendición del slayer Ahí al fondo estoy viendo más Así que Perfecto Venga Oh Se me ha escapado Vale Si hago así Hago así Y hago así A ver Ahí Ahora Esto es lo que yo quería Ahí Esto con glacial viene muy bien ¿Vale? Tú le metes glacial a esta combinación que hemos hecho Y viene muy bien Porque te va curando Aunque te den golpes y demás Pero que Que tampoco A ver Que son vegemos muy bajos ¿Vale? No hay que comerse tampoco la cabeza Llevamos dos Necesitamos uno más Porque ya sabéis que nos cuenta doble Y teníamos que cargarnos tres Con un arma de poder neutral Ahí lo tenemos Uff Me dará Tengo un cofre ahí arriba Pero por no perder tiempo No lo cojo Un poco tenemos prisa aquí Por farmear cofres Venga Vamos 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 Esto es lo ferre No era bendición del slayer Estaba yo muy emocionado Demasiado quizá Vale Eh Hay que buscar más bendición del slayer Es Es difícil de encontrar Nadie dijo que encontrar una flor fuera fácil O lo Vamos aquí No sé que me ha pasado Pero El sustito rojo Un poquito encicado Vale Venga 1700 Muy rico Vale Este lo vamos a tener ya Vamos Que no hago ni combo Es que para Para que Toma Estoy por Y me voy a buscar Iba a dejarle el S Mientras me iba a buscar Y la palmaba Pero veo que no ha hecho falta No me ha dado tiempo Guarda la arma Que así corre más rápido Así perfecto Aquí tenemos dos más De edición del slayer Vale Ya hemos completado la de matar a todos los behemoths Con esto Avanzamos un poquito más Y que nos queda Pues encontrar las plantas Escucha Uy Aquí ha habido dos escondidas Eh Vamos Vamos Nos debe de quedar Una Como mucho Dos yo creo No las he ido contando Pero escucha Una o dos Se trata de encontrar una planta Tampoco es muy difícil Bueno A ver No es muy difícil Si la planta aparece También te lo digo Vamos a ver Una planta quiero yo Allí al fondo La de la izquierda Puede ser Yo creo que si Claro La de la izquierda La de la de la derecha Lo tenemos Escucha Lo tenemos Esto es nuestro Una Dos Completamos Si Completamos Perfecto Vale Pues escucha Yo creo que ya está todo Si yo creo El desafío ¿Qué nos falta? Un behemoth más ¿Nos hemos cargado solo dos? Pues esperar 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 que voy Aguantar un segundo Dentro del combate Lo mismo no tenemos Ni que darle un golpe Un rayito Ahí Para que por lo menos diga No es que no No contribuyo Espera 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 No pasa nada Venga Tenemos aquí Vamos A tope Venga ahí ¿Cómo me estoy poniendo? Toma Vamos a quitarnos de aquí Que nos caen pinchitos Venga ahí Mira mi hago de vuelta Pan 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 Ya está No Esquiva No esquiva A ver si hago así Y hago así Y hago así Y no me da tiempo esquivar Tranquilos Acabaremos bien No me pienso curar No nos va a matar Acabaremos con él antes Vamos Ahí ponemos un Un buff ahí debajo Ahí sí señor Un buen calcito De esos que explotan Venga vamos Vale buenísima Buenísima Tengo ya aquí Otro para otro más Venga ahí La cabeza La cabeza Que duela Que duela Pim pan Pim pan Pim pan Ya está Vale ya tenemos todo Ahora sí que sí Sigo dando vueltas Mira 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 Como voy Mario Uh 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 Trovellino Trovellino Uh 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 Increíble como doy vueltas Como giro Es una cosa espectacular Vale vamos a repito Ya está Hoy voy loquísimo Hoy voy loquísimo Acabo de tomar un café Por la tarde Y voy Exagerado Bueno estoy aquí ya en el rasgate Y os dije que me recordaréis Que teníamos que venir aquí En el último episodio De visiones diarias Y escucha Ninguno me ha habéis dicho Oye se te olvidó Y en el sitio Que lo sepáis Os lo apunto Bien dicho esto Simplemente era por recordaros Que ahora con cualquier arma Tenéis una lista individual Del tiempo que podéis tardar Con lo cual Si un arma se os da especialmente bien Pues podéis mirar Pues con ese arma Que tal se os ha dado Que por cierto Poco se habla Que está un poquito opi Eh Poco se habla Que los primeros Cuarenta puestos Son para la pica Y a partir del cuarenta y uno Es cuando ya empiezan a haber Otras armas Poco se habla De eso Así que quedar Entre los Cien primeros Está ahora mismo A dos minutos Treinta y ocho Así que Un día me tengo que poner Y yo hacer retos Voy a subir las armas Todas al veinte Y sobre todo la pica Porque la pica Mira la tengo a lucha Pobrecilla Para meterme a hacer el reto Aunque bueno Ahora dijeron que Para meterte a hacer el reto No hacía falta Que tuvieses la pica Al máximo nivel Que podías meterte cuando quisieras Y te lo ponían O sea que Lo mismo me animo a hacer algo No lo sé No lo sé Últimamente no tengo tiempo de nada Así que dicho esto Lo dejo por aquí Ya sabéis Todo cortito Centrado y conciso Y más que posible Aunque me enrollo siempre con las pese Que me voy Adiós Aquí lo tenéis Chao Chao